Yo estoy muy orgulloso de ser bajito Yo estoy muy orgullosa de ser negrita Ser diferente es bueno y divertido Igual somos muy amigos y compartimos Bajito, negrita, a mi me respetan Yo estoy muy orgulloso de hablar toxido Yo estoy muy orgulloso de ser latino Ser diferente es bueno y divertido Igual somos muy amigos y compartimos Bajito, negrita, a mi me respetas Toxido, latino, a mi me respetas Yo estoy muy orgulloso de ser gordito Yo estoy muy orgullosa de ser flaquita Ser diferente es bueno y divertido Igual somos muy amigos y compartimos Bajito, negrita, a mi me respetas Toxido, latino, a mi me respetas Bajito, flaquita, a mi me respetas Yo estoy muy orgullosa de ser budista Yo estoy muy orgullosa de ser judía Ser diferente es bueno y divertido Igual somos muy amigos y compartimos Bajito, negrita, a mi me respetas Toxido, latino, a mi me respetas Soltito, flaquita, a mi me respetas Judita, judía, a mi me respetas Como? Bien ¿Se cortaron bien? Sí A ver sus maestros dónde están ¿Es cierto que se cortaron bien? Sí Si no nos vamos eh ¿Les gustan los cuentos? Sí ¿De cuáles? ¡A la escuela! A ver... ¡Buenos días niños! ¡Buenos días! ¿A qué hora es? ¿Tú sabes a qué hora es? ¿Se alcanzan a ver? ¡Sí! ¡A la escuela! ¿Qué crees? ¿No vas a hacer una pregunta? ¿No sabes? ¿Me gusta llegar temprano a los lugares donde tengo que ir? ¿Ustedes llegan temprano a la escuela? ¡Sí! Bueno, a ver, les voy a contar sus besos, pero es cierto. Bueno, pues me gustaría quedarme con ustedes. ¿Alicia? ¿Alicia? ¿Quién te fue Alicia? Alicia, a ver, ven. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Quién es Alicia? ¿Cómo era? La de a tú, la de a tú. ¿Y la otra? ¿Quién era? ¿Quién sabe quién era la otra? ¡La de a tú! ¡La de a tú! ¡La de a tú! ¿De qué cu... Y destruir a todos los huevos de los cuerpos que siempre se vencen. Necesitamos robarle a la flor para que le corten la cabeza. ¡No, reina! ¿Por qué quieres hacer eso? ¡Eso está mal! Es que la destruí, lo que es mágica. ¡Está equivocada! ¡Una sola cosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días, niños! ¿Saben a dónde voy? Voy a ver a mi abuelita. Porque estoy enferma, voy a llevarme a su medicina para que se cumple. ¡Hola! ¿Quién está, niña? ¿Dónde te dijiste? A ver a mi abuelita. ¡Vamos a comprar una nieve! No, mi mamá me dijo que no hablara con extraño. ¿Quién te dijo que era extraño? ¿Tu mamá? ¿Para tu mamá? Estoy guardando el bosque. No, tú eres un mentiroso y quieres comerme. Niños, no le hagan caso. Se los va a comer. Adiós. ¿Vieron niños? ¡A lobo! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? ¿Ya ves? Es una cosa. Nada más no me dejan contar. Hola niños, ¿haben una flor llorona por aquí? ¡Sí! 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 ¿Qué bestia? Pues si ella llego, se los puestos acabará. Hola. ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¿Alguien quiere que le lea la mano? Yo sé leer la mano. ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! ¿Quién tal si me conoce leo la mano a la bella? ¿Quién tal si me conoce leo la mano a 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 Gracias. 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 Gracias.